El Espíritu Santo Me quedo con tus chene Tengo a los niños en el barrio Nunca vestido diseñado Tú eres bellao Tienes las tetas como pa' guardar, son aplacados Yo quitano, sevillano Siete virgenes, mi mamá Ya no existen house, de verdad Ya no existen house con la alta Tú pensabas en borrinarse de mi lado Es una llave superoficial Que es la delga y sin quiera oficiar Yo tengo la llave, tú estás en mi sierra Tu novia es estrecha como un maripada Siéntete eso que quiero fumar Me quedo con tus hippies Como un secretario Me quedo con tus chene Tengo a los niños en el barrio Me quedo con tus hippies Como un secretario Me quedo con tus chene Tengo a los niños en el barrio Para la bendición de verdad.